Por nuestra historia, por nuestros pergaminos, por nuestros hinchas que aman nuestra camiseta Porque somos Central Norte Desde ahora, empezamos a recorrer la actualidad de nuestra institución Ya comienza a palpitarse otra emisión de República Sabache Hay mucha info que vamos a hablar en este fin de semana que tuvo a Central Nible Y que lo va a tener ya en acción nuevamente este domingo 5 de la tarde, lo que me dijeron el horario del partido Para Central recibiendo a Boca unidos de corriente Le tenía fe a Boca, ya voy a charlar con los muchachos Que iba a pasar algo, que le podía sacar puntos a Sarmiento a la banda Ya vamos a hablar también del tema arbitral Y de varias cosas que nos han tocado Cuando las primeras dos fechas Saluda la banda primero que está con nosotros Señor Walter Arias Lerín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches Y bueno, la bienvenida para vos Espero que ya mejor No, ya está bien Qué mole que él den Te juro, ojalá que no tengan ninguno de ustedes muchachos A mí me pica o tengo esta enfermedad Porque fui a la clínica a cuidar a mi viejo Yo con mi hermano, nos quedamos un sábado Y los dos tuvimos los mismos síntomas Y los dos tuvimos los mismos, digamos Porque si no, uno se cuida Anda con el off Yo por ahí no trato de Y justo me agarró Lerín Y imposible Vos querés salir al, qué sé yo Yo el miércoles ya estaba, me sentía bien Digo, bueno, vamos a ver Hacer fuerza no puedo Digo, bueno, vamos a ver con los muchachos A ver qué onda No sé, el bongo off Vengo ¿Sabés qué? Te levanta Y ya te duele Tira así Te tira Y te tira Bajón Bajón mal Te duele todo el cuerpo No es un émbole Pero bueno Decís que a mí no me agarró con dolor de hígado Todo Mi hermano agarró con dolor de hígado Imagínate ese mucho peor Vómito Claro, vómito La finita Todo A mí únicamente era ¿Al dolor o al flaco? Al flaco Al ingeniero Al ingeniero Así que bueno Así que no tengo muchachos Tampoco pocas ganas de escucharlo Viste, no tenía ganas de nada Ni de vestir Ni de comer Pero bueno A la cancha no fui Los dos partidos Uno lo vi en mi casa El miércoles No era lo mismo Lo daté un chino Toda la banda Y me tocó verlo de casa Pero bueno Estuvimos aquí haciendo el aguante Bueno, 1-5-4-5-7-9-2-3-9 ¿Cómo anda Gastón? ¿Todo bien? ¿Todo bien amigo? ¿Cómo anda Dani? Buenas noches Para toda la gente de Central Que se prende a República Bien Todo bien Dani Lo decía, ¿no? Resultado por ahí Un poco positivo para Central Menos la victoria de Sarmiento Pero bueno Seguimos segundo No hay que más nada Para sumar el día domingo Para quedar ahí arriba también Sí, sí Ya vamos a charlar de eso De lo que ha dejado Simplemente Te digo una pregunta Sarmiento Ha Ha empezado a gastar cartuchos De antemano Digo Porque viste Hay gente Que está poniendo Por el árbitro Y esta es la primera ronda A ver si no No ¿Eh? Yo no sé si te digo Que esté tranquilo Porque la segunda ronda Es donde tiene que ver Esta primera ronda Central la va a clasificar La vamos a pasar Esperemos ganar el equipo Pero la segunda ronda Es donde hay que poner Bueno Quiero hacer un párrafo Para echarlo Lo que nos está pasando Con el Facebook De la República De la República Sabache Lamentablemente El sábado Nos hackearon El viernes Nos hackearon Viernes a noche Nos hackearon Ustedes saben que Siempre ponemos Cumpleaños Información Estamos metiendo Todo el día Con info Y lamentablemente Nos hackearon El Facebook Es alguien que hace mucho Quería entrar No somos los mejores No somos los más populares Hay otra página Más importante Nosotros siempre Hacemos un laburo Y tenemos una Actividad constante En la página Y bueno Nos tocó perder Tocó perder Y estamos así Y ahora están poniendo En las historias Cosas porno ¿Qué están poniendo? De Afganistán Daniel ¿Cómo? De Pakistán Está registrada La página Y bueno Vamos a ver si la podemos Recuperar en estos días Pero bueno Igual le decimos A los que nos toman Para la chacota Que está todo bien Amigo Nosotros nos calentamos Ustedes sigan Y escuchen Lo que ustedes quieran Nosotros Nosotros no tenemos A los que nos boludean A los que nos hacen El aguante A los que se nos cae risa Pero bien Viste Se cae risa De ahí Estamos siguiendo Todo bien A los amigos Que también nos preguntan A todos Sí Nos hackean No somos boludos No vamos a estar poniendo Pelotas de ese No utilizamos Nosotros tenemos Nuestro Facebook De Negrín pone sus cosas Para Para No 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 Tratamos Tratamos de hacerlo Lo más Por eso Hicimos algo Intermediado Porque queremos Meter Tenemos info Todos los días Nosotros Tenemos información Tenemos Lo que tratamos De meter Pero bueno Igual a lo que Uno ya sabe Lo que te toman Para el boludeo Lo que te escriben Boludece Sabemos también Con quién están Y vos te das cuenta Quiénes son La gente sabe También quiénes son Pero bueno Y a los que no Bueno amigos Ya esperemos recuperarnos El señor Dani Maza Es el que también Trabaja mucho Con 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 Ya no hemos asesorado Están nuestros abogados Tratando de recuperar La página Aparte Dani ¿Quién no va a querer Bloquear una O hackear una página De más de 55.000 seguidores? Claro Claro ¿Cuánto? 74 Mirá 74 74 Claro No somos Tranquilos No somos Mejor Ni menos Ni menos Que nadie Pero estamos Tratamos De estar Siempre Y así que Bueno Vamos a tratar De Decidir La vieja Que quiere Recuperar El Facebook Para que Tenía a los hinchos Informados Y a los que Pero Y a los Y a los que Dicha que nos hace La guante Gracias Porque ya Esperemos recuperarlo Bueno Dicho y esto Está la paralela Está la paralela Neri No Tenemos la nueva página Que pueda entrar Bueno Ya le envié Mucha La invitación A toda la gente Amiga Que siempre Nos siguen Así que bueno ¿Cuál? República Sabache TV Si ponés en Facebook Nos encontrás ahí Con la página Bueno Ahí está Por ahora esto ¿No? Hasta que Hasta que El de Pakistán No sé Un dedo Ni otro Hasta que El de Pakistán Se ponga la pila Y Y bueno De lo que Está trabajando Lo podemos Recuperar La La página De Facebook Así que bueno Todo bien Listo Acá no tengo Para llorar Neri No hay información Para todos Muchachos Tenemos información Y hay muchas cosas De que Empezar a debatir Bueno En primera instancia Qué bueno Estar Segundo Sin ayudir ¿No? Dani ¿Cuántos penales Tenemos en contra Ningún No nos han cobrado Ningún penal Y hubo Para cobrarnos penales ¿No? Tuvieron No Gastón Hubo un partido Donde el árbitro Tranquilamente No nos han cobrado Ningún penal Hemos Ganado O empatado Jugando bien Jugando mal Sufriendo En esta primera ronda La primera ronda Sí Sí Sufriendo Y los puntos Que tenemos Son Un punto Que lo tenemos Por haber transpirado La camiseta Por habernos Mandado cagada Por habernos Recuperado Futbolísticamente Por haber Aparecido Por haber Aparecido El carácter En muchos Del equipo Pero lo tenemos Son 15 puntitos En esta primera ronda Que a Central No necesitó De nada Para estar ahí Diferente a lo otro ¿No? Que se lo Yo no sé Que gana San Martín De Formosa Por ejemplo Ganando los partidos Locales Como sea Y después Los visitantes Perdiendo San Martín O Sarmiento San Martín De Formosa Porque El partido Que Central Juega En Formosa También ¿No? Sí O no También Ese penal Que nos cobra Ese penal Te puede hacer Boludo En realidad No puede No puede Tranquilamente No cobrable Pero Lo de los Santiago Es Impresentable Necesitando Del árbitro En la primera ronda Porque Tiene penales Tiene jugada Tiene todo En el campeonato Yo no sé Si Sarmiento La banda Necesita De los árbitros Para estar Donde está Bueno Está claro Que sí O no Está claro Que sí Pero tiene Un buen equipo Tiene un buen equipo Ustedes lo vieron En el gandote En la mitad De la cancha Tiene un buen equipo Pero está quemando Los cartuchos Antes ¿No? Yo no digo nada Central no se quejó Nunca el árbitro Pero fue evidente Lo del miércoles Muchachos No sé si lo charlaron Fue muy evidente En el segundo tiempo Toda para ellos Pero toda Nerini De local Nosotros Tranquilo Era para que El Tano salga Y ahora Hijo ¿Quién fue el árbitro ¿Mirá con el Aderín? Amiconi Amiconi Mirá vos Amiconi Dani Decí que la última fecha Es con ellos No quizás ya Los dos clasificados Sino también Si estarían a punto De entrar Y nosotros también peleando También meternos Si sería un partido Si sería un partido Exactamente Mirá Decir que la última fecha Los dos vamos a estar ya Relajarnos Dani Vamos a meter los dos Equipo alternativo Sí Pero ¿Se entiende lo que digo yo? Nerini Amiconi El miércoles Nos metió la mano en el bolsillo Nadie dijo nada ¿No? Vos sabés que Dani Esta tarde Bueno Central volvió a las prácticas Sí Y tuve la posibilidad De conversar con el Tano Rillo ¿No? Muy enojado Justo me vio Yo estaba ahí Conversando con mi amigo Los viejitos de Central Y justo me vio el Tano Y se me acercó Me había saludado Y no se dio cuenta Que estaba yo ahí Se acercó Me comenzó a hablar Que no fue falta Lo de Magno Me estaba diciendo Lo de Magno Fue tremendo Lo de miércoles Lo que ya le cobraron la mano Que fue en el área En otro equipo Lo del miércoles Pero callado Callado Están no hizo nada Los jugadores tampoco No hay que decir nada No hay que entrar en esto Porque esto da vuelta ¿No? Da vuelta Pero yo no pensaba Que desde ahora Negrín Esto da vuelta ¿Dónde? En la segunda ronda Ahí es donde tenemos Que estar todo bien ¿No? Y en la segunda ronda Dani ¿Es partido de ida? Solo partido Uno Y hay que ver Ojalá que nos toque Jugar de local No Yo lo que digo A mí Dani ¿Cómo haces Dani? ¿Todo bien? Sí Son ocho partidos Cuatro de local Cuatro de visitante Y bueno Clasifican los dos primeros Si el partido con ellos Tenemos que jugar Y depende de su sorteo Yo hay la vez Quien quiera Yo quiero dos cosas Dani Que no clasifique San Martín y Formosa Sí O si clasifica Que juegue Que juegue local Que juegue local ¿Sí no Dani? Sí Porque son partidos ¿Vos has visto cómo están? Ellos que La presidenta Parece que piensa Que va a ascender Y ganando Todos los partidos local Es cierto Que se yo Está dentro Pero viste De local Es imposible Ellos De local Siempre tienen un penal Tienen todo Hay que estar tranquilos Callao No levantemos No levantemos La perdí No vi a nadie Quejase Por dentro Si está la bronca De todo No Por dentro La bronca De todo Porque fue muy evidente Lo de Miconi Lo de Miconi Fue muy evidente Hermano Y lo deslinian Lo deslinian Miren lo deslinia Tremendo ¿Qué dirigió Miconi? No dijo Me imagino que no dirigió Nada en este fin de semana Miconi ¿No? ¿O habrá dirigido algo? ¿Alguien sabe Qué partido dirigió Miconi Hola? Ya te digo Creo que el Nacional B Mirá Ah mirá Ya te digo ¿No te das cuenta Dani o no? Era Pero Miconi Fue elegido El mejor árbitro Del año pasado Sí Y Está haciendo menos deberes ¿No? Sí Bueno No hay que decir nada Yo lo estoy diciendo Porque estamos acá Esto es un programa central Pero en central No van a decir nada Porque no hay que decir nada Esto da vuelta Esto da vuelta Y nos queda la ronda más importante Esta ronda estamos Segundo Con nuestro alma Reitero Jugando mal Jugando bien Mandando una cagada Apareciendo el carácter Buscando el equipo Estamos segundo Estamos segundo La próxima ronda Tiene que aparecer Todo Central En todo sentido De local No se nos puede escapar Un solo punto ¿No? Perdón Mínimo De local No tenemos que perder Ni empatar Nunca Si queremos Clasificar Para ascender La segunda ronda No tenemos que De local Ni siquiera Que entre la palabra Empate Con cualquiera ¿No? Ni siquiera Tenemos que ganar Todos los partidos locales Y de visitantes Jugar con el club Jugando Empatamos Ganamos Y ahí nos convertimos En candidatos Pero bueno Quería marcar Esto Lo que sucedió El miércoles Y que todos Nos fuimos Cagos de odio El miércoles Yo estaba con 38 Fiebre En el enero Encima Lo veía a mí Con el segundo Tiempo Era un partido Para que se entran Los ganes Sí Era un partido Para que se entran Encima ¿Cómo arrancó Ese miércoles El partido Gastón Bueno Ya quedó lejos Pero bueno Yo recién Estaba padeciendo Acá No estuve el viernes El viernes El viernes Estuvieron en el Sport Salta Los muchachos Pero el primer tiempo Central Lo jugó Porque este equipo Era mediano Con este equipo No va a venir La segunda ronda Todos los partidos Van a ser como El equipo Entró Entre el fusionamiento Bueno Después en el segundo El gol Del tiro libre Nos fue apichoneando Y el árbitro Sobre todo Porque era imposible Todo te cobra Yo creo que Eso también Tenemos que trabajarlo Cuando tengas Un árbitro Totalmente Que te esté tirando En contra Trabajar Y poder dar vuelta A esa situación Bueno 154 5 7 9 2 3 9 Y volvió central A las prácticas Después del jueves ¿No? Merecido Descanso A los muchachos Porque creo que No paramos Después ya ¿No? Ya no No paramos A mi coño Fue el árbitro Mirá Lo primero Nacional Fue dirigir El fin de semana ¿Qué partido dirigió El Chacarita Racing de Córdoba? 2 a 2 2 a 2 empataron Mirá Hubo varios rojas Creo ¿Te das cuenta Dani? Que el segundo tiempo Nerín Yo hablé con Bueno No quiero Viste No te caemos Muchos Falta la segunda ronda Falta Los santarinos Están alzados Están al recho Una roja Para Racing de Córdoba Ah sí Chacarita fue local Ah Chacarita Mirá Sacaron un empate Los cordobeses Aquí voy con Listo Gastón Bueno Cerremos ya esto Esto da vuelta Están alzados Los santiegueños Quieren seguir El primero Con el envión De lo que fue El ascenso No sé cuántos penales En contra tendrá Pero tienen siempre Expulsado En contra Siempre tienen Expulsado en contra Vienen bien Con los árbitros Pero este no es El momento Creo yo Para apostar en eso Yo creo que Recién en la segunda Es donde hay que apostar Y Central Tiene que estar vivo En todo Pero ojo También tenemos que estar Nosotros en la cancha ¿No? O no Hay que hacer colchón Si no Toma hasta la mano ¿Qué vamos a hacer Si no? Bueno Está visto que así es El campeonato Y así es el torneo Bueno 154-57-92-3 Me voy a leer Mensaje de texto Ya voy a la tanda Antes saludo Dice Hola Dani querido Soy Maxi Aquí escuchando El mejor programa De Central Norte Gracias Maxi Querido No entrés en el Facebook República ¿No? Maxi debe ser una vez Está complicado Maxi Saludos grandes A todos Che que Buena onda Nos mandaron todos ¿Qué dicen amigo Pipa? Hace mucho que hablar Con el amigo Pipa A ver qué dice Central Norte Hinchada ¿Qué porcentaje De juego Le dirías Le darías al equipo Tras finalizar La primera ronda Insatisfactorio De 10 a 40 Regular 40-60 Bueno 60-80 Muy bueno 100% Está buena la pregunta ¿Saben cuál es mi respuesta? Regular 6 puntos El equipo por ahora Falta Me gustó el primer tiempo El primer tiempo De 7 puntos 8 puntos Que tuvimos con Pero creo que tenemos Que mantener una regulidad Yo creo que Central Va a llegar a la primera ronda En un muy buen nivel Es decir 80-100 De 8-10 puntos Para la parte De más picante Gastón Vamos con un saludo Para el amigo Para el amigo Pato Lucas Que también estuvo Con dengue Estamos salados Estamos salados No Dani Pero hay varia gente Hicieron un fútbol Hicieron un fútbol Los socios Y hubo poca gente Ese día Muy poca gente Puede ser también Por el frío Que hizo ese día Ese fin Esa semana Creo que fue el martes Mañana no sé ¿Cómo está Dani? Mañana va a estar lindo Creo el solcito Todavía como hoy Va a estar lindo No, mañana Dice que está Espectacular Dani Estoy preguntando A Fede Si es que tiene el 11 Para mañana Enfrentar a Junto Mañana va a estar lindo Por ahí No volodiemos No volodiemos A los hinchas A los socios Es con socios No, no No pasemos No vamos a pasar más momentos A los pibes Que están bien Aparte Por ahí Dani hablando Con Jere Bueno el día viernes Que estuvo presente En República Él también mirando A su familia En ese partido Porque mucha familia De los jugadores Estuvieron ahí afuera En lo que es La tribuna Y por ahí Se desconcentran Y esperemos De que bueno No vuelva A pasar nunca más Menos en nuestra casa No, no Sin lugar a dudas Que Aparte Un superclásico Los pibes están metidos En su cancha Van a querer pasar Por encima A los Antonianos Y No, no por lo demás Vamos a alentar Vamos a haceros Sentir bien A los chicos Y nos van a dar Una alegría Seguramente Bueno Sigamos con el Protet Provisional Después nos metemos Con lo que tiene que ver Con el once titular 1-5-4-5-7-9-2-3-9 Los que vayan Mañana No se olviden Es una Simplemente De un socio Y lo único Que se permite En ingreso Es aliento Aliento y buena onda Aliento y buena onda Si no No vaya ¿Qué pasa con el Cali? ¿Llega o no llega El domingo? Para mí no Yo prefiero Que el Cali Este El 100% Para jugar ¿Vos lo quieres recuperar? Si, yo lo quiero recuperar ¿Qué es el que tiene El arco descentral? Si, lo quiero recuperar ¿Ustedes vieron Lo que pasó? Yo calculo Queremos hablar Con el Cali Pero lamentablemente Vino de viaje En el entorno Claro Está descansando Porque llegaron Muchos de Córdoba Y se fueron a Córdoba Si, viajaron Porque se les dio Después de la última práctica El día de jueves Por la mañana Se fueron todos A Córdoba Y estuvieron Viernes, sábado En el domingo Viendo en familia Claro Y domingo a la mañana Ya emprendieron Un viaje a Salta Lo del Cali No es No es No es complicado No es como Se preveía En un primer momento En que podíamos Perder al Cali Porque Porque en el mundo central Hay algo que ronda Que da vuelta Que con el tema De los arqueros Nerín Porque se les dio Un arquero Y tenemos en la mente Los rulos ¿Se acuerdan Del rulo Que se había Se rompió Después volvió Viste Y tenemos ese miedo Cuando No me voy a mentir Cuando estaba Viendo el partido El miércoles En mi casa Nerín Viendo el partido Porque no podía ir a la cancha Y se lesionó El Cali Y a mí Me subió De un grado Malo fiebre Porque Porque el Cali Es fundamental Para el ascenso Era un líder Positivo Y un arquero Que central Y cuando arrancó Todo esto ¿Se acuerdan Que central Iba a traer Un arquero? El Tano Se plantó bien Porque el Tano Dijo No, no, no Si vamos a traer Otro arquero Pero quiero Un arquero de la zona Porque lo vi muy bien En la práctica A Jere Vargas Lo vi muy bien A Jere Y es un chico Que puede andar Muy bien En el banco Cuando entró Jere No lo voy a mentir Allá en En Formosa Ya me generó De verlo ¿Sabes lo que yo tenía? Yo tenía ganas De que De que De que tenga Una buena tajada ¿Viste? Que las primeras Son importantes Ojalá que Jere Tenga una buena tajada Que le dé esa confianza Y después Vuelve Viste Sol Madrid Parece que ya Tiene como 30 años Jere Pero vos lo ve La presencia La altura Por cómo Por cómo Se muestra Y es un jugador Que parece que No le pesa por nada Es un jugador joven Todavía Para mí Le está faltando Un poco El juego aéreo Pero bueno Ya con la confianza De los partidos Y todo lo demás Y el partido Cuando entra El partido Que entra Con la Santa Ahí es bravísimo Ese sí Que es bravísimo Por la altura De los jugadores Por lo que generaba Por lo que metía Y tuvo esa tajada De confianza Y viste El pelotazo Salió bien Con los puños No se complicó La que sale Con los pies La que ataja Con los pies Para mí Era gol Y nos quedamos Con esa impresión De que Jere Nos da tranquilidad En el arco Y por eso Yo creo que vos también Erín Ponés mucho énfasis En que Si no está Que no No lo arriesguemos Que esté al 100% El Cali Que vuelva Y que no se haga más Aparte Dani Sin desmerecer Al rival Es Boca Unido Un equipo Que por ahí Viendo los números En el torneo Es un equipo Que va a último Que está Peleando Bueno En la zona De abajo Y la verdad Que coincido con Negrín O sea Si no está el Cali El 100% Lo dejamos descansar Y que vuelva Ya para El siguiente partido Que no me equivoco No sé con quién es No sé si con Crucero Pero Con Sunchales Con Núñez Sunchales De visitante Con Sunchales Lo dejamos descansar Para ahí Sí Y la verdad Que me queda Esa sensación También a mí Sí Pero lo que marco Con lo del Cali Yo creo que el Cali Nunca ni siquiera Tuvo Ni un poquito De un golpe En el hombro Con Racing De Córdoba Y acá ya En dos partidos Ya tuvo un golpe En la cabeza Y que jugó Igual a Tajó Y esta situación Que la está teniendo A Jerez Vargas Central No va a traer Alqueros Para refuerzo Eso ya está definido Son cuatro Refuerzos Sí Pero hoy consultaba Y viendo Porque viste Esa situación Que nadie tenía Esto lo del Cali No va a traer El otro alqueros Central Por la duda Viste que por la duda Pase algo No Central Apuesta mucho Con Jerez Vargas Hice una linda Apuesta anteriormente Nenín Pero bueno Jerez Tuvo esos Paibemes Que tiene el futbolista Que ahora Creo que eso Es lo que le hizo Ganar un poco Más experiencia Bueno 154 57 9 2 3 9 Tengo el equipo Del anual Vale Acá me saluda El amigo Carmelo Gracias Carmenito Dice Che No hay que Tener en cuenta Esto El partido Es únicamente Con socios Ya lo puede adquirir Ya está la página Para que ellos Puedan comprar La entrada Para ver El partido Central Es sin público Visitante Bien Es decir No hay público De juventud No hay público De juventud Así que Atento a los socios Está lindo Para ver el partido Va a estar lindo La mañana Y en casa Espectacular Los socios Que están al día Pueden comprar En el portal Que tiene Central De la página De Central Norte Pueden comprar En la página De socios Viste Dani Que vas a comprar La entrada Para ver los partidos Fines de semana Puedes comprar También mañana La entrada Para ver el anual Exactamente ¿Cuándo está la entrada Negrín 4? No, 2 2.000 2 creo está ¿No? Sí, 2.000 Ah, sí ¿Hace cuánto No pago una entrada El amigo El amigo Maxi No, Maxi Salud grande Dani ¿Qué sabes del Cali? Qué buen arquero Que es Jerez Dice Sí, sí, sí En el once De Central Para mañana Enfrentar a la juventud Antonio En el superclásico 4 de la tarde Creo que También dan Un Las ganas De ir a ver A los chicos ¿No? También Teniendo en cuenta El once Que van a poner en cancha En el arco ¿Quién más Si no es Francisco Panchito Punté Mirá vos Francisco Punté En el arco Hernández Erazo Salvatierra Y Segura Esa es la defensa Sí Monito Tapio Por izquierda Cóndorí Y Silveira En la mitad de la cancha Está frío Carral Por derecha Y arriba Taobas El nueve Grandote ¿No? Y el Chato Vilte El once De Central Para enfrentar A la juventud Antoniana Repaso Entonces Punté Erazo Salvatierra Segura Tape Acondorí Silveira Carral Taoba Si El Chato Vilte El once Que mañana A partir de las cuatro De la tarde En casa Busca quedarse Con los tres puntos Para seguir creciendo Para seguir Afianzando Este grupo El interesante Lindo Que ha tenido Central No puede entrar En Copa Argentina Copa Salta Copa Argentina Estaba peleando Del Partido Profesional Por Inesara Pero Está lindo ¿Usted va a ir Mañana a ver el partido? Si Si De estar ahí A las 16 Ya viendo el partido ¿Corre Forrest Gana o no corre? No 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 Che Que Vergüenza Nacional Y la verdad Que Es complicado Yo lo dije El otro día Pero Crucero No tiene hincha No Pero no te puede Correr un hincha Un club Que no tiene hincha Claro Te digo Guaraní también Guaraní Nosotros Te acordás Que nos fijamos Guaraní No 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 Pero Crucero No tiene hincha Ponen colectivo En el centro De misiones Para llevar hincha Para que Voy a decir Hacés cuenta De que paran Y por el cruche Y están los viejos Viste Quieren subir A ver Crucero Bueno Vamos Vamos Y suben No tiene hincha Bueno No quiero decir más nada Porque No nos gusta hablar De hincha Pero bueno La maratón Veíte acá Danito Veí ¿No? Hablían a fútbol Ya están listos Para la maratón Que viene Mañana por la mañana La práctica De central En el partido Del partido Profesional ¿No? A puerta abierta Dani Para la prensa A puerta abierta Perfecto Y allí estará central Jugando Realizando el partido Mañana por la mañana No creo ganar Nada El equipo Empieza ya A trabajar El miércoles Jueves Para jueves Con el once Partido cinco de la tarde ¿No? Parece El día domingo Cinco de la tarde ¿Cómo quedó la tarde De posiciones Gastón Damos La repasaste seguida Por favor Quiero ver cómo está Se nos dio cinco puntos Pero con un partido Con un partido más Con un partido más Sí Así que bueno Dani quedó Puntero Sarmiento La banda con veinte Segundo central Con quince Tercero San Martín De formosa Con catorce Al igual que Crucero Y Sol de América Después Sarmiento Diez Juventud Diez Boca Unido Siete Y Unión Sunchale Con cinco ¿Se nos acercaron Gastón Los de quince? Se acercó Bueno San Martín De formosa Crucero Y Sol de América O sea Los dos Tienen tres Esos tres A mí no me gustaría Que ingrese Sarmiento después Está más abajo Con Diez Igual que Juventud A mí no me gustaría Que ingrese Al cuadro principal Juventud Por ejemplo Y porque son partidos Muy bravos No tiene Con qué Pero es medio complicado Que piense En una clase O sea Quedan siete fechas ¿No? ¿Y cuántos puntos Tiene Juventud Del cuarto Gastón Que está ingresando? Tres puntos Nada más ¿Hay diferencia Tres puntos? Claro Ahora quedan libres ¿No? Y No Pueden ser seis ¿No? Y después Si quedan libres ¿No? No Está bravo Está bravo el tema Está bravo el tema Bueno Central Dani Ya quedó libre Ya juega todos los partidos De ahora en adelante ¿No? ¿Cuántos partidos Nos queda Gastón? Voy a empezar a hacer la cuenta De cuántos partidos Nos quedan Cuánto de local Cuánto de visitante Y Central únicamente Ha perdido Un solo partido Que es con Con Ocho partidos Dani Ocho partidos quedan ¿Ocho partidos nos quedan? Cuatro y cuatro Cuatro de local Y cuatro de visitante Cuatro local Y cuatro de visitante Dentro de los visitantes Nos queda Sunchale Sunchale Sarmiento Crucero Y La Banda Claro O sea Sarmiento La Banda Los dos Sarmiento Crucero Y Unión Sunchale ¿Vieron los partidos de Crucero Con Antonieta? Está Acá es un partido Ganar O sea Boca Unido Le podés ganar Sol de América Le podés ganar San Martín Le gana sí o sí Le tenés que ganar Y después el otro que queda Y con Juventud Tenemos que pasar la cabeza por arriba Tenemos que pasar con los hinchas Tenemos que pasar la cabeza por arriba No, no Sí, sí Son Son hilos de interesantes partidos Es decir En casa entonces Gastón tenemos de mitad de tabla para abajo ¿No? Sí Para jugar Salvo Crucero Que por ahí se quiere meter O no No, Crucero jugaba de visitante Ah, de visitante O sea, el único que por ahí está un punto de central Y jugaba de local Es San Martín y Formosa San Martín y Formosa Claro, que afuera de Salta es otra cosa ¿No? Claro No es lo mismo que de local No es local Con San Martín lo tenemos En la Anteúltima fecha De local juega de central Con San Martín y Formosa Y para meter un tipo de equipo Andrini guarda ya, ¿no? Sí Claro, ya ahí ya estaría viendo Si central le va bien Ya estarían peleándose entre ellos Entre San Martín Poner el Crucero Sol de América ¿Y cómo es la próxima fecha, Gastoncito? ¿Venés ahí? Sí, sí La próxima fecha Bueno, central Como lo decíamos Enfrenta a Boca Unidos Sarmiento de la banda de local Ante Unión Sunchale Creo que son tres puntos asegurados Perdón, perdón San Martín de Formosa El clásico de local Ante Sol de América Y Sarmiento de Chaco Va a recibir a Crucero del Norte Claro, nosotros Enfrentamos, jugamos Con todo lo que dejan los santiagueños, ¿no? Sí Todo lo que dejan los santiagueños, ¿no? Que es San Martín de Formosa Dani, díxeme cuando ya tenemos San Martín de la banda San Martín de la banda Exactamente Bueno, mañana entonces No se olvide todo el estadio Para el estadio Dr. Luis Güemes Que estoy todavía Haciendo efecto Bueno Al estadio Dr. Luis Güemes Comprar la entrada Y alentar, ¿eh? Juan los pibes Ya dijimos el equipo Los socios que están al día Tienen la posibilidad De comprar su entrada Por la página oficial Que tiene el club Entrás y compras la entrada Como socio Está lindo el partido Está lindo Encima va a estar espectacular Yo no falto No sé si ustedes también, ¿eh? No, no Vamos a estar presentes Nos vemos, Julín Mañana Nos vemos hasta mañana Chau, Gastón Nos vemos Chau, chau Tú animas Nos vemos Chau, hasta mañana Chau Chau Gracias por ver el video.